Hay más, más y más del contenido de este espacio Que siempre trae las grandes noticias Y hablando de muertes, hay hombre Un joven, un joven que se transportaba en una motocicleta Precisamente allí en Santiago Pues fue abatido por agentes de la Policía Nacional Y esto ha indignado a los familiares de este joven Quienes piden que se investigue Que se investigue a los agentes de la Policía Que participaron en el asesinato de este joven Porque es duro Un joven asesinado por agentes de la Policía Porque este no se habría detenido Cuando lo mandaron a parar en una motocicleta O sea, lo mandan a parar Él no se detiene Le disparan Le hieren Y dicen los familiares Que lo dejaron de sangrar para que se muriera Es duro Muy duro Lo que están diciendo esta gente Es duro Muy duro el caso De este joven Allá En Santiago Entonces Fue muerto por la patrulla de la Policía Este joven de 21 años En un supuesto intercambio de disparo En el sector Pekín Allá en Santiago En los CISO Fue identificado Como Rainer Ferreira Ureña Rainer Ferreira Ureña De 21 años de edad Quien fue declarado muerto En el hospital regional José María Cabral Ibaez Allá en Santiago A causa De una herida En el pecho Oiga eso Lo mandan a detener No se detuvo Y le pegaron Un tiro en el pecho Según el reporte De la Policía Nacional Los heridos O los miembros Los miembros de la policía Los miembros de la policía Que actuaron En este caso Pues Están tratando De justificar Están tratando De justificar Su acción Y dicen Dicen ellos Que repelieron A una agresión A tiros De los jóvenes Tras desobedecer Una orden De par Oiga esto Ahora quieren decir ellos Que el joven Tenía Un arma De que una supuesta Chilena Un arma de fabricación Casera Y que le cayó A tiros A la uniformada O a los miembros De la policía Que estaban ahí Y por eso Fue que ellos Le dispararon Y lo mataron Sin embargo La policía Dice que Le hirió Y los familiares Dicen que lo hirieron Y lo dejaron De sangrar No Lo llevaron Al médico Ferreira Ureña Se desplazaba A bordo De una motocicleta Junto A un menor De 17 años Quien fue detenido El joven Ultimado No tiene registros En los archivos Policiales No tiene registro Por lo que la policía No puede decir Que lo estaba buscando No tiene registros No era un joven Delincuente Pero ya Está En la tumba Porque una patrulla De la policía Le dio para abajo Entonces Necesariamente En este país Hay que controlar Las acciones policiales No podemos seguir Aportando muertes Jóvenes Valiosos Que a veces Que son abatidos En este Festín Que tiene la policía Quedar para abajo A todo A todo el que le parezca Delincuente Eso es Terrible Pero muy terrible Lo que se está viendo Con las acciones Policiales En este país En este país Le dan para abajo A cualquier A cualquier joven Que le parezca Delincuente Es una Barbaridad Lo que estamos viendo En República Dominicana Con estas acciones Con estas acciones Policiales Una Barbaridad Lo que se está viendo La facilidad Con que Matan Con que matan A un ciudadano En este caso A un joven De 21 años Es un problema Porque Para algunos agentes De la policía El hecho De que sea un joven Ya es Un delincuente Y no No debe ser Los agentes De la policía Deben Deben Evitar Casos Como este Que ocurrió En Santiago No se puede Seguir Quitando la vida Así por así A un joven Deben 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 Deben